Y vamos a ver partidos de la Liga Tucumana de Fútbol, en este caso, Sportivo Guzmán frente a Unión A Conquija, el debut de ambos en el campeonato. Ropa nueva para Sportivo Guzmán y el equipo de Villa 9 de Julio que se pone en ventaja con este gol de Santiago Ledesma. Llegó por el medio, engañó al arquero, tras el centro enviado desde la derecha, ingresó por el medio Ledesma y el 1 a 0 para Sportivo Guzmán que en el complemento va a conseguir ampliar el marcador a través de este centro de Luna y el cabezazo de Diego Velarde es inapelable. El 9, como siempre, buena presencia en el área y de esta manera Sportivo arrancó de la mejor manera. El campeonato que recordemos la Liga hará programar los partidos entre semana para evitar los problemas de los sábados y los domingos. El fútbol tucumano se va a jugar jueves, viernes, lunes y martes.